¡Algo al voto! Para Mark Antony, por ejemplo, en su disco de salsa, Libre, hay canciones como Hasta que vuelvas conmigo, Sentirme vivo, de Manuel, en el año 97, más o menos, ahí empezó todo, Gloria Estefan con Hoy, Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, tu fotografía, me levanto en tu fotografía, esas canciones se escribí yo, después, bueno, Alejandro Fernández, el disco anterior, Canta Corazón, Te lo dije cantando, ay, y ahora acabo de escribir de nuevo para el disco de Alejandro, las chicas de Hash, un muchacho se llama Yair, que es un chico mexicano, acaba de lanzar un sencillo en las rayas, actualmente se llama Márcame la piel, que también lo he escrito yo. ¿Y cómo, digamos, funciona esto? ¿Te llaman? O sea, ¿te llaman Alejandro Fernández o Gloria Estefan? Las compañías. Las compañías, te piden la canción. Sí, a no ser que tengas una amistad súper cercana con el artista y él personalmente te llame, ¿no? Que sirve mucho también. Y es más fácil escribir, al menos para mí, para otros que para mí. ¿Por qué? Porque yo soy más complicado. Escribir para otros, de alguna manera tú sabes cómo canta el artista, su tesitura, qué es lo que quiere hablar, de alguna manera es un poco más fácil. Yo escribo para mí es más complicado porque me gusta mucho la metáfora. Sí, sí, sí. No es este paciente con los libros también, que hay que guardar un equilibrio entre lo que uno quiere como músico y lo que la gente también quiere escuchar y entender, porque la gente quiere escuchar música y entenderla, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. ¿Y para qué artista te gustaría escribir una canción, por ejemplo? Esto te lo había preguntado 500 veces. Para Luis Miguel. ¿Para Luis Miguel? Sí. ¿Por qué? Una voz tremenda. Tremenda, sí, sí. Una voz de aquellas. De aquellas. Y haría una buena pareja, ¿eh? Tu talento como compositor, quiero decir. Tu talento como compositor. Prefiero la pareja con Xuxa. Ah, ok. Prefiero Xuxa, sí, sí. Prefiero, sí. Bueno, Luis Miguel, yo, bueno, yo, es que no sé, yo creo que sería lindo poder escribir canciones a él, porque me han encantado grandes. Cristian Castro me ha grabado temas, he escrito con Soraya, con nuestra querida Soraya, que se nos fue en su último disco que he estudiado con ella, escribiendo. Imagínate. Este, sería una buena, bueno, ojalá sea ese momento, no sería lindo. ¿Y para Shakira te gustaría escribir? Porque me acuerdo que en el concierto que dio Shakira en Lima nos encontramos ahí. Sí, estaba con mi familia. Lo que pasa es que Shakira es escritora también. Claro, claro. Y tiene grandes canciones. Absolutamente. Y grandes frases que son muy, muy claves en ella. Yo creo que las personas que también escriben pueden tener coautorías, pero es un poco más difícil. ¿Y cuál es el proceso de escribir una canción? Primero, digamos, tienes, porque esto yo siempre lo he preguntado y algunos me dicen, primero tengo el ritmo, la cadencia musical, y luego le pongo la letra, le busco las palabras. ¿Cómo lo haces tú? Yo creo que es una, es una, es un estado de ánimo. Sí. Yo toco el piano y toco la guitarra. Entonces, de repente, los acordes mayores son acordes que te dan mucha, de alguna manera, son esperanzadores, son alegres, son, este, románticos. Los acordes menores son más dramáticos. Entonces, de alguna manera, cuando yo toco el piano o la guitarra, donde yo arranque el acorde, no tengo una idea fija en la cabeza. Voy a escribir sobre esto. No, no, claro, no se puede hacer así. Se va, se va desarrollando, se va improvisando. Y dicen que las canciones ya existen. Ah, caramba, es una bonita idea. Y que uno tiene la virtud y el don de poder bajarlas de donde estén. Claro, claro, que es como atraparlas de... Porque es un milagro. Y tú... Se tiene un papel y en blanco. Sí que lo es, sí que lo es. Y de repente aparece una, una canción y eso se convierte, o sea, esa canción que solo la conocías tú, a las dos, tres de la mañana o al mediodía, o sea, y más adelante la conocen millones de personas, es un milagro. Es un milagro. La música en general es un milagro, ¿no? Y produce emociones en la gente que yo creo que ninguna otra forma de arte produce, ¿no? La música te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer pensar. Hace que te cases también. Este... Pero esto lo has dicho ya con... Es una broma. Lo que pasa es que el matrimonio es lindo, pero es bien largo. Sí. ¿Cuántos años llevas tú casado? Este año cumplo trece años de casado. Ah, caramba. Trece años. Pero muy felizmente casado y todo bien, ¿no? Sí, gracias a Dios. Dicen que hay matrimonios que terminan bien. Hay otros que duran toda la vida. Sí, pero estoy contento. El matrimonio es una aventura, es una lotería. Tú compras un ticket ahí, por parte de las dos personas, ¿no? Claro, claro. Es una aventura. Es un contrato. Sí, y... Bueno, y tú estabas viviendo acá, en fin, ya te habías instalado acá, escribías para Emilio Estefan, en fin, ya la vida más o menos resuelta, la familia organizada, los niños, el colegio, tú los llevas... Y de repente, porque los artistas son así, son locos, dijiste, me vuelvo al Perú, ¿no? Sí. Este... ¿Estuvo bien tomada esa decisión? ¿El tiempo te ha dado la razón? Muy bien tomada. ¿Por qué? Mi familia está feliz. Y yo hago todo porque mi familia está feliz. Es una buena razón esa, es una buena razón. Está feliz, yo creo que el trabajo, mi trabajo puede ser en cualquier parte del mundo. Claro. Definitivamente sigo trabajando y viajando así como tú viajas y vas y vienes. Pero yo creo que la intención es que yo estén felices, este... Pero es un país que te brinda, al menos tengo la suerte también de poder regresar a mi país y decir, ok, vamos a construir ciertas cosas, ¿no? Claro. Como esto que hiciste hace poco con Juan Diego Flores, ¿no? Ah, eso fue increíble. Fue increíble. Fue increíble. Un concepto increíble. No, fue impresionante. Con Juan Diego hicimos un concepto con 61 músicos en escena. Nada menos. Fue beneficio todo. Y recordaron un montón de plata. Recordamos más de medio millón de dólares. Sí, sí. Fue increíble. Y este... Y nada, yo creo que regresar al Perú... Perú necesita... Yo soy exageradamente peruano. Ajá. Perú necesita hoy en día una inyección de gente joven y de gente que quiera, no que se vaya, sino que los que se van, de alguna manera regresen habiendo aprendido ciertas cosas, pero que enseñen, traigan cosas nuevas. Sobre todo ganas de hacer las cosas, ¿no? Puede sonar cliché a lo que te digo, Jaime, pero es la pura verdad. Sí, yo sé que tú eres sentimental. Es la pura verdad. Yo te creo, yo sé que llena de tu corazón. Yo considero que un país crece no por pedirle cosas a un presidente, sino también por lo que un pueblo es. Claro, claro. Ahora, yo creía lo mismo que tú y me estaba aferrado a decir, ya, ¿qué me vas a decir ahora? No, que yo, yo también dije, bueno, he vivido afuera, algo he aprendido, voy a regresar para volcar esto y perriquecer y tal, pero cuando estoy allá la gente me dice, no, no vuelvas, quédate allá. Ah, la gente te quiere, Jaime, no. No, no, la gente dice... No, no, la gente dice... ¿Sabes cómo la gente lo quiere, Jaime? No, me dicen, quédate allá, hombre, haznos un favor y... Ah, por favor, Jaime, imagínate. No, no, tengo muchos... Te va súper bien. No, bueno, sí. Y eres una, eres una persona, no lo digo solamente por ser peruano, que la gente te admira por tu, por tu talento. Y porque estás en todas, hermano, estás en todas. Gracias, gracias. Gracias a todos. Voy a tener que ir al festival del domingo. Oye, ojalá, si puedes ir. No, claro, el domingo, ya saben, a las 7 de la noche en el Tamiami Park va a estar cantando. La comida arranca a las 12. A las 12. ¿Qué vas a comer tú antes de salir a cantar? Yo no puedo comer antes de salir a cantar. No conviene, ¿no? Porque si no me la paso eruptando todo el show. Entonces, no, eso no se hace. Cuando va a cantar no tiene que comer nada, porque tiene que estar limpio. Y beber poco también, me imagino. No, eso bastante. Bastante. ¿En serio? No, no, yo me meto a mi piscacho. ¿El pisco? Claro. Sí, pisco rico. ¿Ayuda, sí? Ayuda a lo que sea, hermano. Sí, sí, ayuda. Por supuesto que ayuda. Y, claro. Pero, ¿y no te dan ganas de ir al baño cada tanto si estás tomando mucho pisco? No. No, no. ¿Al pitching room? Sí. No, no, no. Todo bien. No, no. Como el tipo que llega a su casa, un tipo llega a su casa, ¿no? Llega borracho, pero mal. Llega mal de borracho el tipo a su casa. Y va a abrir la puerta y el vecino a cinco de la mañana le dice, señor González, por favor, su mujer ya no se pase, son a seis de la mañana todos los días. No, si mujer le gata que yo llegue hasta ahora. Ah, no me digas, sí, rejata, rejata, es más cuando yo entré o jugamos el exorcista. Ah, no me digas, juega el exorcista. ¿Y qué es el exorcista? Si mi mujer me grita, yo vomito. Juan Marcos, querido, siempre es una alegría verte, hombre. Igualmente, Jaime, igualmente. Ya sabes cuánto te quiero, ¿eh? Igualmente, te quiero mucho. Te quiero y te admiro, hombre, y me encanta lo que haces, la música que haces, la gran inteligencia y sensibilidad que tienes para componer música. No, no, gracias por el cariño. Y, este, nada, a toda la gente que nos está viendo, un abrazo grande. Y los esperamos este domingo 15 de las 12 del día, hasta las 11 de la noche. Y los que también, nosotros es para los peruanos, es para toda la gente latinoamericana que vive aquí en el... Magnífico. En la Florida. En la Florida. Última pregunta, pronóstico con marcadora, ¿cuánto queda la Argentina-Brasil? Y qué sé yo. No sé, hermano. Difícil, ¿no? Creo que se van a penales, ¿ah? ¿Penales? Sí. Qué aburrido. Yo me juego por Argentina, 3-1. 3-1. Está bien. 3-1, Argentina. Sí, me da broma. Y, pero, penales, ¿quién gana en los penales? Perú. Un aplauso para allá. Gracias, Romar. Gracias a ti. Gracias. Todo es genial. Bueno, regresamos después de la pausa con los minutos finales del programa. Gracias.